Sí, la verdad que para nosotros es un gran honor estar firmando un convenio de colaboración mutua con el Consejo Deliberante. Uno de nuestros objetivos como asociación es la de generar capacitaciones, espacios de intercambio para la mejora de la comunicación política, sobre todo en aquellos espacios legislativos donde el debate es el signo o el modo en que se llevan adelante esas instituciones y para nosotros es un paso muy importante que seguramente será el principio de muchos para el trabajo con comunicación legislativa, con el modo en que los Consejos Deliberantes están difundiendo la información y generando un diálogo ciudadano. Esperamos, como digo, que este sea el primer paso y seguramente lo será de un espacio compartido de trabajo institucional. Exactamente, hemos firmado un convenio entre el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y la Asociación Argentina de Consultores Políticos, un convenio marco para en virtud de eso poder avanzar con todo lo que puede estar vinculado al tema capacitación, no solamente a legisladores, sino a asesores o a personal del Consejo Deliberante en lo que tiene que ver con la ciencia política, la consultoría y demás. Estamos concurriendo también a estas jornadas que tienen un contenido muy, muy importante, dictado por gente de esta asociación argentina y que, bueno, sigue durante todo el día de hoy y también mañana en la UNJU. Mucho tiene que ver con contenido sobre la actualidad, sobre la realidad política, o sea, a ver, es un convenio con el cual vamos a ir solicitando y utilizando distintos tipos de capacitaciones o charlas a partir de esta asociación vinculadas a lo que puede ser comunicación política, procesos políticos, antecedentes y temas vinculados sobre todo en el ámbito de los legislativos.